Se dio inicio al primer Festival Internacional de Cine Caracas en el Teatro Bolívar. Con proyecciones y un acto inaugural, llamado y la foto se movió con la presencia de autoridades de gobierno y aficionados del cine. El festival tiene cinco categorías competitivas para premios del jurado. Las categorías son largometraje de ficción, largometraje documental, cortometraje de ficción, cortometraje documental y animación. Acabamos de salir de ver la primera proyección, una película de la serie Libertadores de Ricardo Larraín o Higgins, El Niño Rojo. Y con esto y con esta actividad de calle que acabamos de realizar y la foto se movió, estamos dando inicio a esta fiesta del cine que era una deuda con nuestra ciudad. Creo que es un momento maravilloso para reencontrarnos con nuestras raíces, para ver en esta ventana que se abre, estas diez ventanas, pues son diez salas que se abren de cine para vernos y reencontrarnos allí en la magia del cine. Vénganse todos para acá, que la vamos a pasar muy bien y esto solo puede ocurrir en Revolución. Los amantes del séptimo arte podrán disfrutar hasta este 21 de septiembre del primer Festival Internacional de Cine Caracas, con cinco categorías en competencia, el cual cuenta con cine clubes y proyecciones al aire libre en las distintas plazas de la ciudad capital, denominado Cine Bajo las Estrellas. Para TVS al Día, reportó para ustedes Jennifer Linares.